De 1.200 escuelas públicas en Texas, solo 84 apoyan su seguridad en maestros que han sido entrenados como alguaciles y que por esta razón portan armas de fuego. Una ley local aprobada hace una década busca facilitar este apoyo. Al no ver mayor acogida, el gobierno republicano estatal ha buscado promover que más colegios se implementen esta medida. Texas no requiere que las personas tengan un permiso para portar armas en público. Sin embargo, la ley federal aún se aplica en Texas. La única distinción entre Texas y muchos de los otros estados del país es que los maestros pueden convertirse en comisarios del orden. Una ley que, según la Comisión del Estado, es preventiva. El único propósito de un alguacil escolar es prevenir el acto de asesinato o lesiones corporales graves en las instalaciones de la escuela. La norma establece que el alguacil debe ser empleado de la escuela, poseer una licencia para porte de armas del Estado, pasar una prueba psicológica y tomar un curso de 80 horas de preparación. La regulación es considerada insuficiente por organizaciones como Giffords Law Center, quienes destacan otros riesgos cuando hay presencia de armas de fuego. Personas que cometen violencia doméstica a menudo no se les diagnostica una enfermedad mental y ha habido situaciones de tiroteo fuera de la escuela que involucran violencia doméstica. No creo que ningún tipo de verificación asegure que una persona que sea peligrosa no lleve un arma a un salón de clases. Según la organización Gang Violence Archive, en lo corrido de 2022 se han registrado 42 tiroteos en Texas y desde 2013 a cuenta de armas de fuego, 12,796 personas han perdido la vida, 973 de ellas menores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.